Parece un sueño, un Lambo y un Grammy Cinco casas en Colombia, otras más en PR Y tengo mansión en Miami La música mía tomando el planeta con fuerza es tsunami Ahora me llaman, me tiran de M, todita la mami Me siento el mejor, en esto un experto Cada tema que saco a la calle se pega y tengo soldados los conciertos Más inteligente, estás en lo cierto Soy dueño de lo mío, a nadie le tengo que dar mi porciento Te amo Dios, tú eres el que me bendice Tú siempre me acompañaste en las noches grises Estaba el barco mío a punto de hundirse Y ahora filmando películas con Vin Diesel Los hijos míos, los cuatro andan felices Yo me caí y me levanté porque quise Me siento duro, me siento fuerte sin bice El ave fénix con Dios, no hay quien lo aterrice No fue fácil llegar hasta donde estoy Ustedes saben que fueron muchos sacrificios El fénix Yo me acuerdo todas las mañanas Cuando me arrodillaba y rezaba Yo sentía que el mundo acababa Que no me quería, nadie le importaba Me montaba en el carro y tenía que irme a pedirle prestado a mi hermana Estaba loca y confusa en el mundo y sentía que el vicio a mi me mataba Mi historia volvió a empezar en Colombia Me dieron esa moral y ahora me acompañan en la victoria Desde mis promesas a Dios De bendiciones de un río Muchos dicen ni que una moda Y de eso sí que yo me río Cuando yo estaba abajo muchos me ignoraron Nunca me ayudaron Yo no hice lo mismo cuando me pegué Con todos grabamos Ya mi tiempo llegó Le doy gracias a Dios Siempre tuve la fe Y por eso se dio Como ya me caí Ya no tengo miedo Que venga lo que venga Me siento un ganador Ya mi tiempo llegó Le doy gracias a Dios Siempre tuve la fe Y por eso se dio Como ya me caí Ya no tengo miedo Que venga lo que venga Me siento un ganador N.I.C.K. 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 The Prodigies Saka White Black La Industria Inc. El Fénix Yeah M.I.C. 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 M.I.C.